San Pablo de la Cruz, el padre de los pasionistas, usaba un corazón como este que dice la pasión de Jesús, lleva los clavos de Jesús y toda la orden pasionista en la iglesia y esa orden tiene su influencia sobre los franciscanos y sobre la familia de la cruz a la que pertenecemos, los siervos de Jesús crucificados, llevar la pasión de Cristo en el corazón. Eso es lo que pretendió esta cuaresma con ustedes hermanos, a enamorarlos de la pasión de Cristo donde encontramos tanta dulzura. Y decía San Pablo de la Cruz que llevemos la pasión de Cristo en el corazón y quiero terminar este ciclo de los instrumentos de la pasión pensando en las lágrimas de Jesús. ¿Cuánto habrá llorado Jesús en la pasión al sentirse despreciado, al sentirse humillado, al ver el fracaso cuando sus apóstoles lo abandonaron, al sentir el rechazo del pueblo que él tanto amaba Jesús era un judío devoto y sentir el rechazo, la maldición de los especialistas en la ley los doctores de la ley, de los sumos sacerdotes de todo su pueblo al sentir el desprecio de todo el mundo vivió esa palabra que nos dice San Juan vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y las lágrimas de Jesús son lágrimas de soledad, de amargura, de dolor, de amor. Yo quiero secar esas lágrimas y quiero producirle a Jesús una sonrisa. Por eso, seamos un oasis en ese camino de la cruz. Y invitemos a la Verónica, a nuestra Madre Bendita, a la Virgen María, a San Juan, a la Magdalena. Seamos de ese grupo que dice la Biblia que se mantenían lejos pero lo miraban con amor, con compasión porque el corazón de Jesús hoy sigue sufriendo en los pobres, en los olvidados del mundo, en los ancianos solos, en los niños con hambre, en la gente más pobre. Acerquémonos a ellos que Jesús nos dijo, lo que hagan con ellos lo hacen conmigo. Y seguro que el amor que le damos a Jesús en nuestra oración y nuestra caridad, el ángel que lo consoló en Gesemaní, se lo lleva a través del tiempo hasta ese huerto. Le dice Jesús, tranquilo, fuerza, paciencia, que el fruto de la cruz serán estos amadores tuyos y te servirán en los pobres y ante la Sagrada Eucaristía. Feliz Semana Santa, productiva Semana Santa, llena del amor de Dios. Dios me los bendiga a todos.